Buenas noches, para mí es un gran placer comunicarme con ustedes y también presentarme, mi nombre es Edwin Gerardo Acuña Acuña, soy profesor de la Universidad Latina de varios años, a nivel universitario ya llevo más de 26 años siendo profesor universitario tanto de grados como de posgrados, en matemática, en minediatos, en recursos humanos, en estadística y en varias áreas. Tanto de la parte innovación como la parte numérica. Mi formación, soy matemático puro, tengo un doctorado en el área matemática y física de la Universidad de Salamanca, también soy ingeniero de sistemas, soy financista, soy estadista, desde el 94 siempre he estado en formación académica, en los últimos años, ya llevo casi 10 años en la parte de investigación, me encanta la parte de investigación en revistas inlexadas con Scopus o con revistas de cielo, trabajando en múltiples áreas. Ahorita me estoy dedicando mucho a la parte tecnológica, por lo cual de mi charla quiero enfocarlo a esa estructura. La llamaría del metaverso a la realidad aumentada, repensando, recreando e innovando con la minería de datos. Aquí quiero llegar con este punto. Cambiar la visión que se tiene de la tecnología como una estructura, como simplemente una herramienta para innovar. No, 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 no. Es una herramienta con la cual podemos llegar a muchos lugares y lo más importante podemos replantear nuestro futuro o nuestra empresa hacia lo que está solicitando el cliente hoy en día. El cliente, o llamémoslo el usuario final, ya no es aquel siempre oyente, sino es alguien que quiere ser partícipe de esta estructuración, de su propia formación. Bueno, tengo varios libros para que vean que no necesariamente el área tecnológica, o sea, aquí tengo el último de minería de datos sobre aspectos con laboratorios, es decir, con laboratorios de realidad aumentada, laboratorios de lo que es concepto del metaverso, lo que es algunas herramientas de estructuración de datos y otros elementos. Es un libro interactivo, que es lo más importante y lo que quiero innovar. Y no crean que solo en esa parte. También tengo una novela, la última se llama El legado del jade. En la presentación de esta novela lo que desarrollé fue incorporar mucho de la historia en un metaverso. O sea, el lector no necesariamente va a entrar con su mente a ese mundo de la novela, sino también a través de estas nuevas herramientas, llevarlo al tiempo de la colonia, porque allá hablo sobre la parte de Mesoamérica. Entonces, el lector va a conocer lo que es los pueblos de Mesoamérica, en todo lo que es la parte de norte, centro y norte de América, indispensable, y también sobre el contexto del jade. Entonces, vean la estructura que sería esa innovación. Creo mucho en la investigación de los estudiantes. Entonces, tengo varios proyectos en donde estamos haciendo conceptos de semilleros, donde los estudiantes están implementando estas estructuras, estas tecnologías, para llevar a cabo un emprendurismo. Que yo creo que eso es importante en América Latina. ¿Cuál es la idea principal que me gustaría que el oyente se lleve en esta charla? Me encantaría dejar esa, llamémoslo, esa espinita, en la cual él puede implementar estas nuevas estrategias o estas nuevas tecnologías para emprender. Hay varios estudiantes que están haciendo ahorita empresas cafetaleras o empresas de vender un producto de café a través del metaverso. El cliente entra a ese mundo de la empresa, ve todos los procesos que lleva el café y se siente parte de esa producción. Entonces, solo que yo quiero que se lleve el auditor que entre a este mundo, que conozca este mundo y también que se familiarice con estas nuevas estrategias. ¿Para qué? Para innovar, cambiar esa mentalidad cerrada de que la educación hoy en día es solamente, bueno, como antes, de aprender las cosas de aprender las cosas de memoria y hacer un concepto de receta. No, no, no. Ahora tenemos que involucrar a nuestros estudiantes, socios del aprendizaje, en ese contexto de la innovación y también que sean partícipe continuo de su propia educación. Eso es indispensable. Entonces, eso es lo que yo quiero, que se lleven, inspirar a este público a que cambien o se salgan de esa zona de confort a una zona o a un proceso más interactivo con la educación. La otra pregunta que ustedes ponen, ¿por qué esta es una idea que te gustaría que te comunicaran en la charla de ahora? Ahora, bueno, creo que el metaverso sea, no voy a buscar vender el producto como metaverso, no, no, no. Ver que es una herramienta para posicionar mi marca, posicionar mi manera de dar una sesión, una clase, una tutoría, una capacitación a nivel empresarial, de una manera que pueda llegar a una población mayor. Entonces, la comunidad se va a llevar esa noción de cambiar la forma convencional de dar una sesión en una manera distinta. Y lo más importante, que el mismo sistema nos genere data, o sea, información, a través del concepto de la minería de datos y con esa información tomar decisiones, que eso creo que es lo importante que tenemos que ver. ¿Cuál es el área temática que vamos a ver? Bueno, la parte tecnológica, obviamente, la parte de la experimentación, todo el contexto de, llamémoslo, la estructura del concepto de la investigación, el acompañamiento que tienen que llevar nuestros estudiantes a la hora que se implementen en esta estructura y también la parte de la capacitación continua a nuestros docentes, que creo que es un punto relevante dentro de ese proceso. Entonces, el repensar, el recrear e innovar, eso me parece genial, esa igualdad que pusieron, o esa identidad, dice, repensar más recrear va a ser igual a innovar. ¡Guau! ¡Poderoso! Porque yo siempre que tengo una hipótesis, tengo una idea de una nueva estrategia, lo que yo tengo que es reconstruir las ideas y lo más importante, cambiar mi forma de pensar continua, sino buscar nuevas cosas que inove o también maneras que puedo lograr ese cometido. Pero para eso no tengo que pensar como pensaba antes, no. Me tengo que reconstruir, cambiar mi forma de ver las cosas a un algo más global. El recrear, claro, llevar esas ideas, ese prototipo, algo de innovación, algo de que la gente me entienda y al final lo que estamos haciendo es innovando. Es una pequeña conversación, me encantaría que me aceptaran para este conversatorio. Ya llevo muchos años en esto, me encantaría. Este año, ahora en julio, voy a presentarme en Lisboa, en el Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa. En agosto viajo para Tokio a presentarme con dos charlas en el Congreso Mundial de Matemática enfocado a la Ingeniería Industrial. Creo que soy el único costarricense que se va a presentar y con dos charlas. Entonces, lo que quiero es dar un poquito de eso que me apasiona a mi público. Muchas gracias por escucharme y espero recibir noticias de ustedes. Muchas gracias y buenas noches.